La idea que teníamos a la hora de poder enfocar esta charla, esta ponencia, era transmitir en qué consiste un proyecto de eficiencia energética a escala ciudad. Lo que se quiere transmitir realmente es el potenciar que tiene la eficiencia energética en las instalaciones tanto de alumbrado como en edificios, pero sobre todo en alumbrado en las ciudades. El potencial de ahorro que existe y la adecuación tecnológica actual a ese tipo de instalaciones genera un entorno de ingeniería aplicada muy interesante. Lo que realmente quiero hacer es un esbozo, lo que quiero transmitir es lo que está detrás de un proyecto de eficiencia energética. Porque muchas veces hablamos, en la ciudad de Santander se ha cambiado la iluminación, los ciudadanos van por la calle y dicen, bueno, pues han cambiado la luminaria, han puesto el LED, se suele decir, han puesto el LED, bueno, pues todo lo que implica a nivel jurídico, técnico y económico para dar la viabilidad a este tipo de proyectos. No es una moda, lo que quiero transmitir es que no es una moda, son proyectos rentables, viables y muy factibles. Que tendemos a una masificación de la eficiencia energética a escala ciudad, que existe una ralentización en la administración pública a la hora de poder ejecutar proyectos de eficiencia energética, aunque todo el mundo crea que son interesantes, aunque todos creamos y vemos a nivel ciudad que la eficiencia energética tiene un potencial tremendo, que técnicamente es viable, que económicamente es factible, aún así se da una auténtica ralentización por parte de la administración pública. Entonces, bueno, pues vamos a analizar por qué. ¿Por qué los proyectos que han sido los principales proyectos de eficiencia energética a escala ciudad que se han ejecutado actualmente? Bueno, pues qué timing ha llevado, cuáles han sido los cuellos de botella, dónde han estado los verdaderos peligros, sin la parte jurídica, sin la parte técnica, sin la parte económica. Bueno, pues vamos a ver la evolución un poco de todo. Yo creo que el futuro es el alumbrado va a dar más servicios. El alumbrado al final va a dimensionar otros aspectos, otras verticales de otros servicios de la ciudad, los va a absorber. Por ejemplo, va a estar en relación al tráfico con la iluminación, va a estar la toma de datos de la población, de los datos que se quieran tomar de la población, se van a tomar desde las farolas. Entonces, las farolas, como tal, no van a dar solo luz. Van a extraer una serie de información que luego se va a poder canalizar a diferentes agentes para dar servicios a la ciudad. Entonces, bueno, me aventuro un poco a lo que voy a decir ahora, porque es un poco una opinión personal, ¿no? Pero yo creo que se va a googleizar el alumbrado público. Va a llegar un momento en el que las grandes operadoras van a llegar a una ciudad y van a decir ¿cuánto cuesta cambiar las 25.000 luminarias de esta ciudad? Tanto, yo te las pongo, yo te lo ejecuto, yo quiero los datos. O sea, no solo voy a dar luz, sino que quiero una sensórica determinada, que me capte los datos desde todos. Desde la intensidad del ruido, desde calidad lumínica, calidad del ruido, vandalismo, inteligencia artificial para reconocimiento facial, eso ya se da, ya existen esas farolas. Entonces, bueno, entonces al final el alumbrado público va a tender a un smart energy, ¿no? A un alumbrado inteligente, o por lo menos adaptativo, ¿no? Entonces se van a dar otros servicios, aparte de lo que es la propia iluminación de la ciudad. Yo creo que tiende ahí el mercado.